No nos dejamos engañar. Ya sabemos, en este momento, la casca somos todos nosotros. No nos olvidemos. Participemos activamente si queremos que las cosas cambien para todo el pueblo argentino. Gracias. El pueblo unido, jamás será vencido. Es muy trascendental, porque esto recién empieza. La lucha por la escuela pública recién empieza. Y también, esto viene acorde para mencionarles que tenemos una compañera militante que en nuestro distrito ya ha sucedido hace poco. Y el nombre de ella, que la deben haber conocido, que era de nuestro distrito, Analia Cajón, era militante y fue atropellada el domingo pasado por dos camiones aplastadas en el peaje. Entonces, su nombre es yo y les pido disculpas. Yo estoy un minuto a disculpas, porque soy militante y no llevo mucho tiempo en la comisión. Bueno, muchas gracias por la palabra. Mi nombre es Daira. Yo soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias Políticas de la UBA. Actualmente estoy cursando el cuatrimestre del CBC en lo que es el Centro Universitario de Salto. A mí lo que está pasando me parece una atrocidad. A mí me afecta mucho, porque no solamente yo soy estudiante, sino que a mí me interpela de forma directa e indirecta el que se está atacando tanto a la educación pública. Yo soy la nieta de una mujer que limpió casas toda su vida y de un obrero. Mi mamá es docente gracias a la educación pública. Y yo también soy estudiante de la educación pública. A mí me duele que estén atacando a la educación, que estén desmantelando a lo nacional, que estén desmantelando a mi país, a mi patria. Me duele muchísimo. ¿Sabes que está algún participante de este gobierno hablando y festejando despidos, que se cierre la educación, diciendo que la educación pública es un curro? A mí me duele, a mí me afecta. Yo no puedo quedarme en mi casa tranquila, mientras que a mi facultad le faltan 41 días para cerrar, donde los pasillos no tienen luz, no tienen gas. Pero sin embargo tenemos a un vocero presidencial que gana 5 millones de pesos. Mi mamá no gana ni un 25% de eso y tiene 24 años de servicio. ¿Cómo puede ser esto? Yo no me puedo quedar en mi casa tranquila mientras está pasando esto. La educación es un medio de igualador social. La educación es la herramienta de la libertad del pueblo. Un pueblo que no tiene educación es un pueblo esclavizado, es un pueblo sometido. No podemos permitir esto. Realmente no lo podemos permitir. ¿Cuántos somos acá hijos de personas que pudieron estudiar gracias a la educación pública? Y acá tendríamos que estar muchísimos más. El médico que nos atiende, el farmacéutico que nos atiende, la docente que tenemos enfrente. Significa universidad pública, significan los terciarios, la secundaria pública. Tenemos que luchar por la educación, tenemos que luchar por lo nacional. No nos podemos quedar quietos y callados frente a un gobierno que nos desmantela, que nos quiere someter. No podemos. Tenemos que luchar y tenemos que resistir. También nos gustaría escuchar la voz de gente que tiene mucha experiencia y muchos años. Alguna jubilada, algún jubilado docente que nos pueda dar reconto de lo que les costó llegar a esta educación pública. Marta, ¿se atrevería? ¿Marta? Marta, aún nos falta palabra. A todos los docentes nos han recortado el fondo de incentivo. Los docentes lo han quitado de un plumazo, que es la transferencia que hace Nación a las provincias. Lo han recortado entre un 10 y un 15% de nuestro salario. Además de la quita de transferencia para infraestructura, quita hora. Y ni hablar a lo que nos convoca hoy, más que nada, que es el tema de la... Es un presupuesto totalmente ineficiente y real. Un presupuesto votado en el 2022, que hoy en día está en un 70% más bajo que lo que es el presupuesto de 2023. Y por eso estamos aquí. Y si alguien más quiere hablar, se quiere sumar. Los invitamos en todos los días a que nos acompañen. Ah, acá tenemos un compañero, un joven que quiere participar. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Lucas. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Tercer año. Qué loco tener que hablar en este... en este estérmio. Es un poco fuerte creer que... Nos están recortando el futuro a los jóvenes, ¿no? Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Que en mi casa siempre se me enseñó que aprender es la única herramienta que nos va a ayudar a la movilidad social ascendente. En mi casa, mi casa de maestros, mi casa donde aprendimos, no solo los valores de la educación como herramienta de transformación, sino aprendimos que nosotros, las comunidades educativas de todo el país, somos la herramienta de transformación social. No solamente una herramienta que queda en las escuelas. No. Yo hoy tengo la posibilidad de tener alumnos y de decirles que van a tener un futuro si quieren seguir estudiando una carrera universitaria. ¿Con qué caer al alumno de esto? ¿Con qué? ¿Qué les puedo decir? Que todo... El supuesto que está... Todo es bajo, nulo. Es congelado. Desde los años anteriores. Es congelado. Y no solo el futuro, sino también... Sino también creo que nosotros como sociedad... Es congelado. Hoy, mañana... Hoy, mañana... Hoy, mañana... Gracias.